¿Qué tiene? Cuadril. Cuadril. Res. Especias y res. Y sésamo sobre un colchón de cebolla. Y después tiene... Colchón no. Colchón no. Me tengo que callar la boca y no decir nada. ¡Callate! ¿Usaste el chilto? ¿El qué, perdón? El chilto. Sí, obvio. ¿Dónde? ¿Sabés qué es el chilto? ¿Dónde está el chilto? Sí, acá... Estaba diciendo, estaba soplando. Pero ella sabe que es esto lo que está al lado de la lima. Sí, claro, es lo que está ahí. Sí, que vos me lo diste y dije... Por eso, te estoy preguntando, ya te chiste. Bueno, no le conocía el nombre, pero lo conocía. Te estoy dando pie. El chilto lo usé un poco en la sopa y le puse muy poquito al cuscús. Un poquito porque ya le había puesto a... ¿En la sopa lo pusiste rara? No, de decoración. ¿Vos querés? Ahí lo tenés, tu frutita extraña.